Muchas gracias, doctor. Entonces, la forma en que vamos a presentarlo, mi presentación es general, es decir, voy a hablar un poco de cada una de las figuras en materia de garantías reales, inventarios, arrendamiento financiero y derechos de crédito que incluye el factoraje. Bien, el contexto y la forma en que vamos a llevar a cabo la presentación es la siguiente. Vamos a empezar con una diferenciación entre lo que son operaciones de crédito con garantías reales y operaciones que lo que buscan es lograr liquidez. Luego vamos a hablar de los inventarios y su relación con otras figuras propias de las garantías mobiliarias, las cuentas por cobrar, sesión de derechos en venta y sesión de derechos en garantía, arrendamiento financiero y la importancia del régimen unificado y transparente y la relación que esto tiene con el sistema de garantías mobiliarias. Voy a partir del tema de la relación que los contratos tienen con las garantías mobiliarias a partir de una intervención de hoy en la mañana donde se planteaba si era en realidad un régimen unificado o era un régimen dual. Y en realidad es un régimen unificado porque precisamente lo que busca es unificar bajo un solo sistema, bajo un círculo, todo aquello que otorgue un derecho preferente sobre cualquier tipo de bien mueble o derecho o derecho sobre bienes muebles. Y entonces al redefinirse lo que es la garantía mobiliaria que debe quedar claro que no es una prenda, entonces haría un poco de más sentido el por qué tiene comprendido bajo su régimen situaciones de tipo contractual que no necesariamente son derechos que provienen de un contrato de crédito pero que implican un derecho preferente sobre bienes muebles o sobre derechos. Y entonces partiendo de ese supuesto vamos a pensar un poco en los activos que tienen las empresas. Básicamente las empresas tienen bienes inmuebles y bienes muebles donde el especial énfasis se lo vamos a dar a los inventarios pero uno de los activos más importantes que tienen las empresas son las cuentas por cobrar, sobre todo las pequeña y mediana empresa. Las cuentas por cobrar son un derecho de crédito y por lo tanto se reputan bienes muebles, simplemente por un tema de diferenciación a efecto de la exposición lo dividí pero estoy consciente de que se trata de unos bienes muebles. Entonces estos activos van a representar para esas empresas diferentes formas de hacerse de dinero para continuar con la operación de la empresa. En el caso de los bienes inmuebles pues obviamente pueden servir para pedir créditos con garantía hipotecaria. Sin embargo, tal y como se comentó en la mañana y no siendo el principal objeto de la presentación, estamos claros que los bienes inmuebles pueden ser objeto de garantía a través de una hipoteca o de otras figuras que existen, pero tenemos una limitación en cuanto a las pymes dado que no es el activo que principalmente tengan las pymes sino al contrario, más bien las pymes no van a ser propietarias de bienes inmuebles, verdad, sino van a ser más bien propietarias de otro tipo de bienes o de otro tipo de activos. Y entonces en el caso de los bienes inmuebles, estos sí que pueden servir como garantía mobiliaria en el caso de un crédito y ahí básicamente estamos hablando de vehículos, maquinaria, equipo, pero sobre todo de inventario. Uno de los activos más importantes de las empresas es su inventario revolvente, es decir, el inventario que cambia de tiempo en tiempo en atención a la operación ordinaria de la empresa. Pero las cuentas por cobrar también representan uno de los activos más importantes y aquí es donde empieza a hacerse la división, porque las cuentas por cobrar pueden servir para dos formas de hacerse, digamos, de dinero. Primero, una es a través de un crédito en cuyo caso estas cuentas por cobrar servirían de garantía, porque el tipo de relación que está teniendo la empresa con su acreedor es una relación crediticia donde las cuentas por cobrar lo que le están sirviendo es como un colateral a la obligación crediticia que se está dando. Sin embargo, las cuentas por cobrar tienen la característica de que no sólo pueden servir como garantía, las cuentas por cobrar pueden servir como un medio de las empresas para obtener liquidez y ahí es donde estamos frente al contrato de descuento o dependiendo de la forma en que se lleve a cabo de factoraje. Con esta introducción entonces vamos a hablar un poco del tema del inventario y de los bienes objeto de garantía dentro de un inventario en una empresa. Entonces, el inventario puede estar afecto a una garantía básicamente en dos formas, como objeto de garantía en forma independiente o afecto a una garantía mobiliaria como parte de una garantía mobiliaria global. No voy a entrar en el detalle de la garantía mobiliaria global porque mañana hay una ponencia específica sobre ese tema y entonces no voy a ser muy específica en eso, pero sí comentar que el inventario podría ser parte de una garantía solamente como inventario de esa operación empresarial, siendo exclusivamente objeto de garantía el inventario. Más el inventario también podría ser objeto de garantía si por ejemplo se está dando como garantía la empresa mercantil como hacienda mercantil en general, lo que contemplaría el inventario más no se limitaría al inventario. En el caso del inventario como garantía mobiliaria específica, básicamente se relaciona con dos figuras concretas en materia de garantías mobiliarias y es ahí donde me voy a detener más. Con los bienes atribuibles y derivados y con la cuenta control. ¿A qué se refiere esto? Cuando estamos delante de inventarios revolventes y obviamente inventarios que van a ser parte del objeto ordinario de la actividad empresarial, si se va a dar en garantía unos bienes tan cambiantes, sería impensable seguir bajo el concepto tradicional de la prenda en donde la garantía no muda de naturaleza, sino tiene que cambiar cada vez que se inscribe, cada vez que cambia, perdón, habría que cambiar una inscripción. Mientras que la idea de los bienes atribuibles o derivados es que se permita la operación o la actividad empresarial, pero que los inventarios que van cambiando de tiempo en tiempo y que mudan de acuerdo a las operaciones de la empresa, sigan siendo afectos a la garantía sin que sea necesario individualizar todos los bienes objeto de garantía, sino bastaría una descripción genérica de los bienes y señalar que todo aquello en lo que esos bienes se conviertan está afecto a la garantía. Y eso es perfectamente posible al amparo de una normativa en materia de garantías mobiliarias. Pero una forma por la cual la ley prevé que esto termine de cerrarse es a través de la cuenta control, en donde el acreedor puede señalar que todos aquellos flujos provenientes de la operación de esa empresa, obviamente si el objeto de esa empresa es la venta de ese inventario, la operación principal será los flujos provenientes del inventario. Si se colocan en una cuenta control, el acreedor se puede hacer pago de tiempo en tiempo de los flujos provenientes de la cuenta sin necesidad de tener que rematar el inventario. Y entonces, si bien tenemos una garantía mobiliaria sobre un inventario, estamos utilizando otras figuras que prevé la normativa con el objeto de hacer esta más fácil de operar para el deudor, pero a su vez más fácil de cobrar para el acreedor. Y entonces, esta es una forma en la cual podría funcionar la garantía mobiliaria sobre inventarios revolventes. En el caso de inventarios que están afectos a una garantía global, ahí sí habría que ver cómo es que esté estructurada la garantía, porque puede ser que sea, por ejemplo, la hacienda mercantil o la empresa mercantil, pero también podrían ser varios tipos de bienes que están en garantía y que todos son objeto de un solo crédito. Entonces, en este caso, los atribuibles y derivados serían la figura más relevante a tener en cuenta como consecuencia de la garantía mobiliaria, más no necesariamente la única, porque dependería de otro tipo de bienes que están en garantía. Respecto a este inventario, vale señalar que es una clara garantía con posesión por parte del deudor y al tener el deudor, los bienes en garantía y usarlos en el giro ordinario de su negocio, hay que inscribirla en el sistema electrónico de garantías mobiliarias con el objeto de crear publicidad y su consecuente prelación. Pero esta es, digamos, una forma en que podría funcionar una garantía sobre inventarios o operaciones en giro. Y se me ocurrió el ejemplo que puse, era el de una empresa que se dedica a una textilera. Entonces, la materia prima es el hilo. El hilo se puede dar como garantía mobiliaria, pero tiene que señalarse que la garantía afecta a la materia prima y sus atribuibles o derivados. Esa materia prima se va a convertir en textiles. Esos textiles se venden a un mayorista y se van a convertir en cuentas por cobrar a plazo. Esas cuentas por cobrar en algún momento se van a convertir en dinero, que a su vez sirve para volver a adquirir materia prima. Esto permite que la empresa continúe con el flujo ordinario de su actividad y la garantía no merme, porque todo lo que está siendo objeto de garantía está perfectamente inscrito en esta forma, en el sistema electrónico de garantías mobiliarias, de tal suerte que, si quiere un acreedor recibir algo dentro de esa operación como garantía, bastará con que haga una consulta en el sistema electrónico de garantías mobiliarias para darse a cuenta del alcance de la afectación que pudiera estar involucrada en esta garantía. ¿Y qué puedo hacer por mis cuentas por cobrar o mis derechos de crédito? Y entonces, aquí, más adelante voy a entrar en la diferenciación en derechos de crédito en general y las cuentas por cobrar. Pero de momento, vamos a enfocarnos en las cuentas por cobrar de la empresa. ¿Y qué puedo hacer con esas cuentas por cobrar que yo tengo? Básicamente, puedo hacer dos cosas. Y lo estoy simplificando mucho porque estoy segura que mi compañero va a entrar con toda profundidad en el tema del factoraje. ¿Puedo cederlas en venta y en garantía? Y algo que se planteaba hoy en la mañana era, ¿pero por qué la cesión en venta en el sistema de garantías mobiliarias? Si esa cesión en venta no es un típico contrato de garantía. Y es que resulta que la cesión en venta implica un mejor derecho y ahora vamos a ver por qué. Si la cedo en venta, es decir, si la cedo totalmente, entonces en este caso tengo básicamente dos tipos de cesión a su vez. La primera es la cesión ordinaria, la fácil de pensar, ¿verdad? Que es la cesión que se hace con descuento. Es una operación, digamos, de factoraje básica, en donde el sedente entrega los derechos crediticios que tiene, en virtud de relaciones contractuales, al sesionario a cambio de un descuento, otorgándole la totalidad de la titularidad de esos derechos de crédito. Es una típica operación de descuento muy propia con derechos de crédito que involucran dinero. Ahora, cuando esto ocurre, hay veces en materia de factoraje que esta cesión en venta no es tan sencilla como este descuento que estoy describiendo, sino es una cesión del derecho, pero con reserva de administración. Y esto también es muy usual por la forma en que ocurren las operaciones. Más adelante hice un ejemplo de una operación de este tipo. Y entonces, cuando el sedente se queda con la administración delante del deudor del crédito cedido, él sigue apareciendo como el titular a quien hay que pagarle. Y es más, él recibe el pago. Y lo recibe bien, porque él tiene la administración de la deuda. Entonces, en este caso, es necesario poner a terceros el por qué él está recibiendo ese dinero, porque él no lo está recibiendo a nombre propio. Lo está recibiendo en virtud de un contrato de factoraje en donde lo que hubo fue una reserva de administración de la deuda. Y si la cedemos en garantía, que es la otra posibilidad, pues es un típico crédito con garantía mobiliaria, donde el objeto de garantía mobiliaria son los derechos crediticios que se tienen, que a efecto de la ley se reputan bienes muebles y por lo tanto, pues es una operación muchísimo más sencilla. Vamos a ver aquí una que se me ocurrió. Vamos a pensar en el proveedor de bienes o servicios. Este proveedor de bienes es el más sencillo. Tiene un proveedor de bienes en virtud de una relación contractual y en virtud de este contrato, él tiene derecho a recibir una suma de dinero en ciertos términos y condiciones. Él tiene como titular legítimo del derecho de crédito, en virtud de una relación contractual, derecho a ceder el mismo con o sin recurso. Me voy a excusar si, no sé si en Costa Rica se utiliza el término con o sin recurso, pero con recurso es con la posibilidad de perseguir al deudor original y sin recurso es sin la posibilidad de perseguir al deudor original. Y entonces, es lo que se llama en materia de factoraje, si es una venta con recurso o venta sin recurso de estos derechos. Y entonces, aquí viene otro de los temas que se conversó hoy en la mañana y es el tema de la notificación al deudor del crédito cedido. Y la forma en que opera es simplemente a través de la inscripción en el sistema de garantías mobiliarias, en donde se tiene por afectado directamente al deudor del crédito cedido y este deudor del crédito cedido paga al nuevo titular del derecho de crédito. Y entonces, esto permite, a través de la sesión en venta con descuento, la liquidez. Fíjense que este es un contrato que, si bien está al amparo de las garantías mobiliarias, por el mejor derecho que otorga alguien, no es un contrato de crédito. Lo que busca es otorgar liquidez a las empresas. Es una herramienta de liquidez. Este es cuando se reserva la administración. Cuando se reserva la administración, el mejor ejemplo que se me ocurrió a mí pensar fue el de la arrendadora financiera. Las arrendadoras financieras son empresas que necesitan mucha liquidez para el giro ordinario de sus negocios, porque el objeto de su negocio es precisamente comprar bienes por instrucción del arrendatario. Entonces, necesitan mucha liquidez para mantener la plata, para poder tener el dinero para comprar los bienes que van a dar lugar a los arrendamientos financieros. Y entonces, la arrendadora financiera, en virtud de los contratos de arrendamiento financiero, a los que tiene derecho, tiene derecho a recibir una suma de dinero. Exactamente igual, ¿sí? Con la diferencia que la relación subyacente no es un derecho de crédito, es un contrato de arrendamiento financiero, que claro, otorga a la arrendadora financiera un derecho crediticio. Pero aquí lo interesante es que la mayoría de las arrendadoras financieras, si bien ceden sus derechos con o sin recurso, aquí sí se reservan la administración, porque se desglosa el derecho contractual que tiene la arrendadora financiera con su arrendatario con el derecho de crédito que tiene en virtud de dicho contrato. ¿Y por qué se reservan la administración? Porque en virtud del contrato de arrendamiento financiero, delante del arrendatario, la arrendadora sigue teniendo las obligaciones inherentes al arrendamiento y el arrendatario sigue teniendo las obligaciones como arrendatario. La diferencia es que los flujos provenientes de ese contrato, cuyas obligaciones contractuales han quedado exactamente igual, han permitido ese desglose que es, a mi entender, maravilloso, porque permite a la arrendadora financiera apalancarse con esos derechos de crédito que tiene y que se imaginan en materia de arrendamiento financiero, son muchísimos, para al ceder una parte de estos derechos, lo hace con administración, se queda administrando la deuda, sigue teniendo los mismos derechos delante de las partes, se inscribe en el sistema electrónico de garantías mobiliarias y con eso transparenta la operación que está ocurriendo y el deudor que paga, paga bien. Aquí está, esta es la del arrendamiento financiero, ahí está, la posesión del bien es dada al cliente, el arrendador se obliga al pago de una suma de dinero y tiene la posesión inmediata y legítima y se inscribe en el sistema de garantías mobiliarias para otorgar prelación sobre los bienes objeto de arrendamiento financiero. Entonces, ¿qué relación tienen estas tres figuras a las que he aludido antes con el sistema electrónico de garantías mobiliarias? Garantías sobre bienes, la típica garantía es la más parecida a la prenda, llamémosla así de inventario, usualmente inventario revolvente, la cesión de derechos en venta o en garantía y el arrendamiento financiero. Partiendo de lo que se comentaba el día de hoy por la mañana, la única que cae claramente bajo la típica figura de la prenda es la garantía sobre inventario y con un agravante, llamémoslo así, y es que en la prenda civil no se permiten los atribuibles y derivados, habría que estar cambiando constantemente la garantía, lo cual hacía en los inventarios una garantía poco atractiva. Pero desde el momento en que entra la figura legal y transparente de los atribuibles y derivados que permite a las partes colocarla en un contrato y a los jueces interpretarla claramente a partir de dichas relaciones contractuales, transparenta muchísimo más y facilita el sistema. En el caso de la cesión de derechos, sea estos en venta o en garantía, el objetivo del sistema electrónico de garantías mobiliarias es transparentar las operaciones que están ocurriendo respecto de bienes muebles y que de otra manera no es posible conocer qué está pasando con ellos para evitar lo que se llama gravámenes ocultos respecto de terceros. Y en el arrendamiento financiero, la arrendadora financiera lo que tiene es un mejor derecho sobre los bienes en posesión de su arrendatario y la única forma en que la arrendadora tiene de hacer oponible delante de terceros, no en virtud de la relación contractual, que eso quede bien claro, sino por la legítima posesión que el arrendatario ejerce sobre esos bienes y que pareciera ser en virtud del principio que señalaba el doctor en la exposición que fue antes del almuerzo, que en materia de bienes muebles la posesión presume título, entonces si el arrendatario tiene bienes muebles bajo su legítima posesión, los está usando y los usa en el giro ordinario de su negocio, la mejor forma de transparentar el mejor derecho que tiene la arrendadora financiera es precisamente a través del sistema electrónico de garantías mobiliarias. Por lo tanto, esto hace más eficiente y transparente la forma en que funcionan las operaciones mercantiles y los negocios, permitiendo que las empresas utilicen esos bienes que tienen, sean bienes muebles, derechos de crédito, derechos de posesión sobre cualquier tipo de derecho que tenga una relación, que tenga un valor en el mercado para hacerse ya sea de liquidez o de dinero a través de operaciones de crédito. Aquí la arrendadora financiera, este era el ejemplo que les decía, celebra un contrato a cuatro años forzosos, si necesita liquidez para sus operaciones, cede un cupo de sus derechos a una empresa de factoraje, diferencia entre los derechos crediticios y los derechos contractuales, lo inscribe en el sistema electrónico de garantías mobiliarias y eficienta y transparenta las operaciones que están ocurriendo en el mercado. El de cédulas hipotecarias, pues ya estuvo. Pues muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo, doctor.